Un saludo cordial para todos. En este video vamos a dibujar un pentágono inscrito en una circunferencia. El primer paso será trazar un diámetro horizontal perpendicular de la circunferencia usando la escuadra y el cartabón. Un diámetro horizontal de 16 centímetros. Ubicamos el centro, este punto que lo vamos a llamar el punto cero. Tenemos dos puntos que lo llamaremos el punto A y B. Posterior a ello dibujamos la circunferencia haciendo centro en el punto cero con radio en el punto A. Trazamos la circunferencia en la que vamos a dibujar el pentágono. A continuación trazamos un diámetro vertical nuevamente usando la escuadra y el cartabón. Obtenemos dos puntos, el punto C y uno. Ahora hacemos centro con el compás en el punto A, con radio en el punto cero o centro. Trazamos un arco, obtenemos dos puntos, el punto D y E. Este arco nos ayudará a trazar la mediatriz del radio y obtener el punto medio. Para ello trazamos una línea vertical. Uniendo los puntos D y E obtenemos el punto F, que es el punto medio del radio de la circunferencia. Posteriormente hacemos centro en el punto F con radio hasta el diámetro vertical al punto 1. Trazamos un arco de circunferencia hasta el punto C. Obtenemos el punto G. Ahora hacemos una línea recta del punto 1 al punto G. Marcamos en rojo la longitud de segmento, es la medida del lado para el pentágono inscrito. A continuación hacemos centro en el punto 1 con radio en el punto G. Trazamos un arco hasta cortar un punto en la circunferencia. Tenemos el vértice del pentágono, punto 2. Ahora con esta medida vamos a marcar los vértices del pentágono en la circunferencia. Para ello hacemos centro en el punto 2 y con el mismo radio cortamos un punto en la circunferencia, obtenemos el punto 3. Repetimos este trazado hasta obtener el punto 5. Centro en el punto 3, con el mismo radio cortamos un punto en la circunferencia, obtenemos el punto 4. Por último centro en el punto 4, con el mismo radio cortamos otro punto en la circunferencia, obtenemos el punto 5. Una vez obtenido los vértices del pentágono, solo nos queda unirlos. Unimos los puntos 1 con 2, luego 2 con 3, 3 con 4, 4 con 5 y 5 con 1. Ya tenemos los segmentos del pentágono. Ahí termina el trazado del pentágono regular inscrito en una circunferencia. Exploramos la capacidad expresiva de este trazado con diferentes diseños decorativos.